Bueno, un partido durísimo aquí en Cornellá para empezar el año, un 0-0 entre lo que es el primer derby catalán de tres seguidos que se van a jugar ahorita en enero entre el Español y el FC Barcelona. Tú que estabas dentro del campo, cuéntame cuáles han sido tus sensaciones, lo bueno y lo malo de este partido. Yo sentí que el Barcelona tuvo la posesión del balón todo el tiempo. Si bien creó situaciones, tuvo Suárez uno en el palo, Messi también tuvo un tiro libre en el palo, pero fue un partido duro, duro parejo, tuvo situaciones también el Español, pero creo que la mayor posesión y quien jugó mejor el partido fue el Barcelona. Bueno, pues el partido ha sido duro, el Español creo que ha jugado a romper el partido y el Barça no ha encontrado su mejor juego. Más allá de ser un mal partido del Barça o un buen partido del Barça, ¿crees que fue un partido en el que el árbitro condicionó un poco lo que fue el resultado después de esa polémica jugada entre Macerano y Álvaro? Bueno, no querría decir que el árbitro ha influido, pero sí que es verdad que se han dejado algunas cosillas que podrían haber influido un poco en el partido. Sí que es verdad que luego Macerano podría haber visto la segunda amarilla, pero la pelea con el jugador del Español, Álvaro, ¿has dicho? Pues yo creo que Macerano está allí porque le ha tocado y el jugador del Español debería haber sido expulsado porque se ha excedido, para mi gusto. Y luego ya el árbitro le ha costado mucho enseñar amarillas. Y los del Español han sido duros y han terminado con 11. ¿Se puede decir que el Barça fue superior, pero no lo acompañó la suerte en este debut de año? Exactamente, yo creo que sí, que no quiso entrar la pelota. Luis Enrique arrancó este 2016 con once inicial de gala, con todos los que queríamos ver en este primer partido, este primer derbi del año. ¿Qué le faltó al Barça para poder sumar esos tres puntos el día de hoy aquí en Cornella? Yo creo que un poco más de profundidad y más, como te dije, fue una cosa de suerte ahí en el palo, pero por ahí un poco más de, puede ser un poco de que vienen de la vacación, fin de año, un poco eso, pero vienen de ganar el Mundial de Clubes. Vienen de ganar en Japón, vienen de ganar la Champions, todo, pero puede ser que haya empezado el año y estén un poco medio-medio, pero creo que jugaron un muy buen partido. A ver, hace dos días se jugó, el día 30 se jugó contra el Betis en el Camp Nou y ganaron rotundamente con un 4-0. ¿Podríamos decir que los jugadores del Barça se pegaron una buena fiesta de fin de año o es que simplemente fue un partido muy polémico a nivel de arbitraje? ¿Qué pasó con el arbitraje? Yo creo que vi que se quejaron mucho con el arbitraje, pero para mí no fue un mal arbitraje, fue un parejo para los dos. Se quejaban en situaciones que por ahí no eran faltas, o si bien algunas por ahí lo eran, tampoco era para exagerar tanto. Fue un poco picante en algunos momentos con Messi ahí, agarrando la pelota, pero creo que era cosa del juego. Luis Enrique salió hoy con el once de gala para debutar en este 2016. Intentando repetir lo que se hizo el año pasado. ¿Consideras tú que este Barça es capaz de volver a repetir el triplete y los cinco títulos que lograron el año pasado, considerado hoy el mejor Barça de la historia? Yo creo que es difícil, porque los jugadores están cansados, hay pocas reservas y sí que es cierto que van a entrar dos jugadores nuevos, pero ya se verá. Es muy complicado repetir estas cosas, porque ganamos los seis títulos hace unos años y esta vez no los hemos ni ganado. Pero bueno, tienen buen equipo y pueden plantar cara hasta el final. Luis Enrique dice que no le gusta nada esto de los partidos repetitivos y este es el primer partido de tres partidos que se van a jugar contra el Español en las próximas dos semanas. ¿Cómo condiciona esto los futuros partidos que va a jugar el Barça contra el rival de la Ciudad Condal? Yo creo que el Barça es un equipo que está muy bien preparado y puede jugarle a cualquiera de par a par, o digamos a cualquier equipo y está muy bien preparado. No creo que lo condicione mentalmente tener tres seguidillas, si bien a Luis Enrique, pero yo veo más a los jugadores que al entrenador preparados. Yo creo que, bueno, últimamente el Barça era superior al Español de siempre y ahora pues con el nuevo entrenador se ha conseguido un poco eso de que se igualen un poquito y bueno, supongo que en el Camp Nou el Barça tendrá un poco más de ventaja, podrá quizás ganar, pero aquí en el feudo del Español pues se intentará contrarrestar eso y bueno, yo creo que también es un poco cansino repetir tantos partidos como ocurría con el Barça del Madrid, pero si eres fan tanto del Barça como del Español y hay esa rivalidad pues te mola, te motiva. En cierta manera puede pasar algo, pero yo creo que el Camp Nou es un campo muy difícil y el Español sí que es verdad que puede ir con la misma intensidad, pero el Barça también tendrá ganas de, entre comillas, vengarse de este empate y al Español le va a costar ir al Camp Nou y luego volver otra vez aquí aguantando el resultado que es lo que han hecho hoy. ¿Crees que este sea un empate con sabor a derrota para el Barça y un empate con sabor a victoria para el Español? Sí, puede ser para el Barça porque es como que se suponía, todos suponen que va a ganar el Barça, pero puede ser, sí, para el Español es un empate con sabor a victoria. Sí, bueno, siempre empatar contra el Barça es difícil y además para nosotros, que somos un equipo medio histórico, pero medio, entonces ganarle al rival o empatarle o más que nada arruinarle la fiesta ya parece una victoria para nosotros. Pues con rabia, con rabia, porque... Él con rabia y los de allá atrás van celebrando, los del Español va a hacer. Porque un empate es un empate para todos, no es una victoria ni es una derrota, pero sí que es verdad que, bueno, un equipo que lucha por ganar la Liga, un empate sabe a poco y un equipo que, no quiero decirlo, pero es así, que lucha por mantenerse, pues un empate contra el Barça es un buen punto. Es un buen punto.